Tienes el texto ahí Amigos, ahorita vamos a hacer Pues, no podemos repetir el pasado Porque ya no utilizamos el freguito y las predicciones antes Pero ahorita vamos a hacer algo que se le llama La avalancha ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hacer en este truco de cartas Es algo súper sencillo, súper visual Pero muy impactante y volante Vamos a desaparecer la carta de uno de los compañeros Aquí de los locutores y la vamos a desaparecer Vamos a verla En Florida, barretes y carne, los más baratos todos los días Aceite de soya de hogar, 800 mililitros 34,90, paleta de res del rancho del tío 129,90 el kilo Molina regular de res 109,90 el kilo Vigencia al 15 de junio No, ese sí se escuchó Ah, ¿sí se escuchó? Sí, todo eso sí, ya fue después de que entraste al aire Ajá, fue que se cortó la conexión Ah, perfecto Ok, mago, no vamos a seguir en el cielo de nuevo Ok ¿Cómo haces verlo? No, no pasa nada Ok Ni en la radio, pues hay hueco de mago Sí, sí, sí Para que den sus casas Ok, entonces ahora ¿Qué vamos a hacer en el segundo que era? Muy bien Vamos a dar por la explicación, ¿verdad? Sí Muy bien, en este vamos a darte a escoger una carta Ok La vas a mirar Sí La vamos a perder Totalmente ahí por toda la baraja Y una vez que la perdamos Voy a enseñar, vamos a hacer lo que yo digo Que es un efecto de avalancha Porque todo se va a ver muy normal Como un truco rutinario Como los que ya he hecho antes De que encuentran la carta Y todo el río Ok Pero la diferencia es que al final Si se impacta, ¿por qué? Porque desaparece tu carta Y tú vas a ver cómo desaparece Ah, perfecto Es lo chido Ajá, es lo chido Que tú vas a ver cómo desaparece Tengo mil dudas Tengo mil dudas Y no vas a ver cómo la es corto O algo así Nada más Y de ahí, pues después de esto Vamos a hacer reír con Zalatiel Vamos a utilizar su celular Y si quieres saber de qué se trata Me vas a ayudar a que levite el celular de Zalatiel Ah, caray ¿A que levite? A que levite ¿Vas a hacer flotar tu celular? Si no sale bien Suelo Por eso le pregunté Ah, no, pero ya no me hago responsable Es como cada peor cosa con el ¿No se podía mencionar que iba a levitar Mi teléfono al aire? Así es Salar al aire, celular al aire, ¿no? Si queda Ah, barras Entonces vamos a anunciar ahorita eso al aire Para que la gente se conecte Muy bien, muy bien Nada más te digo, eh Si algo le pasa al celular Ahí te encargas con la No, si algo le pasa al celular Y a la radio No, no, conmigo ni esta bronca Yo estoy siguiendo lo que me va a decir el mago ¿Cuál es el mago para que me regale un iPhone mejor humano? El 15 que está próximo a salir Sí, sí, sí Ya me lo sale, ¿verdad? Sí, sí, sí Septiembre, no es guapo Listo, ustedes me den cuenta Muy bien Ahorita vamos a entrar al aire Vamos a explicar todo esto al aire Igual, si usted está conectado Si está en la oficina Pues invita a todos a que vean el video Comparto también Estén vivo Si tienes dudas Preguntas ¿Cómo te estás conectado? Mi querido Alex Presentaciones y todo eso ¿Dónde te pueden encontrar? Ahorita no tenemos ningún tipo de evento Para que puedan asistir Porque las contrataciones que vienen Perdón, los eventos que vienen Son para julio y agosto Pero me pueden buscar en las redes sociales Con el nombre de Alex Guérez En Instagram y Facebook Y el WhatsApp es 664-498-4982 Y si me hablan hoy Les hago un descontito del 20% En cualquier tipo de contratación ¡Ah! Mira, venimos manejando ahí Las conocidas de verano Ahorita que nos está yendo bien Oye, y en tus redes sociales A ver, para la gente que dice Te voy a seguir Pero ¿qué pueden encontrar ahí? ¿Sacas tutoriales? ¿Cómo ser mago? ¿Qué es lo que pueden encontrar En tus redes sociales? En mis redes sociales Normalmente subo fotos O fotos de eventos que he tenido Ajá Pero de verdad De vez en cuando subo un video Uno por ahí Uno que otro Pero no lo vi tanto secuencia Pero me voy a poner las pilas con eso Eso Este, me gusta subir mucho Contenido interactivo Para que una persona Desde su celular Pueda participar Y son efectos muy chidos Donde meto un poco de mentalismo Un poco de cartomagia Tengo un poco de fuego Parecido con lo que hicimos ahorita De donde están las predicciones Etcétera, etcétera, etcétera Ok, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras en Instagram? Con el nombre de Alex Guérez Con Z al final Alex Guérez Está fácil Ahí está Ahí está Para que lo siga Ahí si tiene dudas Preguntas Pues mandes Las a él directo Y este Y también Ya sabes Si lo contrata ahorita 20% de descuento Ajá Hombre Estas promociones Ah, 20% de descuento No las tiene a nadie No me pregunto Cuánto cobro para inventarlo Nada Las promociones Ni Obama las tiene No, hijo No, ¿qué andan haciendo? Oye, también recuerden Para todos los que están ahí Conectados Que son fans de Maná Vamos a tener boletos Antes de las 10 de la mañana Salir este par de boletos Que va a estar en San Diego En el Vía Xarena Así que Si quieres tus accesos También te conviene quedarte Póngale al 91.7 ¿Ok? Vamos a ver el teléfono Muy bien Bueno, lo hicieron super bien Los 5 que teníamos A ver, ¿a cuántos llegamos? 100 A ver, ¿a cuántos llegamos? A 100 A los 5 que teníamos Muchos están trabajando Ahorita Lo miran hasta la tarde Yo entiendo Sí, yo lo sé Está bien el contenido Iba a estar, ¿sí o no, Van? Sí Ahí va a estar Vamos a ver ¿Cuántos llegamos? Ahí está Señoras y señores Damas y caballeros No podemos empezar El acto más importante De esta mañana Si usted no se conecta El mago dice No, no me funciona Que nada más esté La tía del niño de la radio Y la mamá del sala Conectadas Porque lo que voy a hacer Es subirme Ay, ay, ay Y me llevó años Dime, mago ¿De qué se trata? Años de experiencia Mejorar, lo dice El niño de la radio Escuche bien El niño de la radio Va a agarrar el teléfono De Salatiel O sea, yo Y lo va a hacer Revital Ah, caray Ay, caray Y si Y si no lo hace bien Se puede caer Y puede romper mi teléfono Pero pasa el que lo paga No, yo sí Yo no me hago responsable ¿En serio? A ver, a toda la banda Que nos está escuchando Métase al Facebook Esta mañana El niño de la radio Va a hacer levitar Mi teléfono Voy a intentar Porque yo sí creo Que se me va a caer Pero pues Si quiere ver Cómo se quebra El celular de Salatiel En vivo y a todo color Conéctese Nos escucha bien Nos ve bien Tiene problemas de conexión Por acá me reportan Es que tiene problemas de conexión Ahí estamos Nos escucha bien Nos oye, nos siente Deme manita, por favor Dígame hola Ay, ay, ay Tengo miedo, eh Vámonos al Facebook De una vez Y vámonos a ver Cómo el niño de la radio Hace levitar ¿O cómo lo va a intentar, no? Mi teléfono Niña de la radio No, nada que decir Y aquí puede terminar Nuestra amistad, eh Pues yo creo que sí Me voy preparando Porque la verdad Es que no soy tan seguro De poder hacerlo A ver, tiene tres camaritas Tú Eh 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 Ahora sí, niño de la radio Vamos A ver Está nervioso Está nervioso Tienes que decir Que yo no me hago responsable Mago Tú Cualquier cosa Tu responsabilidad, eh Cualquier cosa, Mago También no manches, eh ¿Pasamos con los celulares entonces? Sí ¿Sabes que la magia Entre más bien cosa Mejor, ¿verdad? Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos de acuerdo, Mago? Sí, claro Vamos a quitarle el case De tu celular entonces ¿El case? Ya salió tú, eh Sí De tu celular no pasa nada Mago A ver Tengo mis dudas Tengo miedo Ay, Dios mío, santo Mira, está como el... ¿Lo quieres apagar? Avíntalo, sí No va a ser que le mamamos mucho la pantalla Y luego se te bloquee o algo Ok, déjalo Ok, vamos ¿Cómo se apaga? No me acuerdo Te habías presionado Ahí está Ahí está, ya lo apagaste Avienta lo mismo Que le apaga Fue un gusto tendiente en mis brazos Vamos a utilizar esto Fue un gusto Me apaga de aquí, ¿no? Sí, sí, sí Ya cuando te sientas preparado Lo hacemos de casi que gustas No estoy tan seguro A ver, Mago Obviamente El celular tiene un equilibrio Sí, claro ¿Estamos de acuerdo? El celular tiene un equilibrio Entonces, ¿quieres que pongas la mano así? Si yo lo pongo en esta parte Es muy difícil que se le caiga el niño Al menos que lo mueva, ¿no? Sí Igual conmigo Si lo pongo aquí Ah, no, ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces, ¿qué pasa si yo voy a hacer el celular, por ejemplo? No, no se le da ahí No ¿Qué pasa si yo hago el celular así? No, pues... No, todavía Todavía, todavía, ¿eh? ¿Y se lo hacemos así? Y ahí ya Como se le hace Es como que hay un equilibrio ahí Que la gente tenga un pulso de maraquel Entonces Sí, ahí ya Sí, a ver Vamos a hacerlo para acá Vamos a ver hasta dónde llegas No, no Ok Ahí está, ¿no? Ahí está, más o menos Ahí va, como que No, se cae No Ahí ya no puedes, ¿verdad? No, no, ahí ya Ahí ya se cae Estaría muy difícil Estaría muy difícil, ¿verdad? Sí Muy bien Vamos a tratar de hacerlo Entre los dos Te va a ayudar Ok, gracias Te va a tratar de ayudar Pero La única condición que te voy a poner Es de que Trates como que no mover mucho la mano Ok, ¿verdad? Muy importante Porque le tiembla, le tiembla Le tiembla de la radio Por ejemplo, si agarras el celular aquí Me quito el mío Para más estabilidad Revisa que no tenga Enseña además Enseña en la cámara Que no hay hilo No hay nada Todo Todo bien Todo parejo Muy bien Estamos A ver Yo estoy viendo aquí Ahora Vamos a intentarlo, ¿verdad? Sí Vamos a agarrarlo Como de la pura orillita ¿Sabe? Lo puedo hacer a la cámara Si gustas ¿Sí? ¿No te vas a asustar, amigo? No, 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 no Tengo miedo, tengo miedo Lo vamos a intentar, ¿ok? Ven, pon tu mano así Ahí está el pulgar ¿Listo? Yo tengo miedo, ¿eh? Lo voy a soltar, ¿eh? Lo voy a soltar ¿Más para acá? No, man Es acá, esa, ¿eh? A ver ahí Se le caiga el niño No jodas Pon las manos aquí No, pon las manos arriba Porque veas que no hay nada mejor Nada abajo, ¿eh? ¿Listo? Yo no me hago responsable No, man Espérate, espérate Espérate, espérate Luego que no se te caiga el niño Me voy a quitar una Dos Ocupas que lo hagas más para acá ¿En serio? Ahí sí te va a caer No, pon los dedos ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Ponela así! ¿Juana, realmente confías en mí? ¿Confías? Sí, yo no sé Dios mío A ver, vale ¿Vamos, pasa la orilla? A ver, ahí sí Sí, ya no es que ya el niño lo tiene aquí ¿Listo? Una Dos, tres Uy, me da miedo ¡Una, dale, dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Toy nervioso! ¡Toy nervioso! ¡Ay, me da miedo, eh! ¡Una! ¡No asiemble! ¡Una! ¡Dos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, sóltalo, sóltalo! ¡No salió, no salió! ¡No salió, no salió! ¡Déjame un intento tuyo! ¡Déjame un intento tuyo! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Me da miedo! ¡La va a caer en la mesa mejor! ¡No, no, no, no! ¡Es puerto del show! ¡Es puerto del show! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Ah, qué bárbaro, Mago, eh! ¿Verdad? ¡Verdad, dame, dame! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Enorme! ¡Uy, uy, uy, uy! Aparte, sí le creí la actuación, así, de que tengo miedo. La verdad es que... ¡Ay, pensé que iba a volar! ¡No, no, no, no! ¡Pues puede volar, si quieres, lo pueden aventar para que vuele! Ya avisándote las historias, te iba a provocarte un sustito, nada más. Si quieres que lo levantes más, dame chance y luego se lo paseo por el día. ¡Ándale! ¡Cándale, aquí ande volando por toda la cabina! ¿Pues el de la baraja? Sí, el de la baraja. ¿Puede, niño, el de la baraja me ayuda? Sí. ¿Este es para levitar? ¿Este es para hacer levitar el celular? ¡Esta es chida, eh! De hecho, si alguien se lo quiere aprender, le enseño cómo lo hago para sus amigos. Es un bonito efecto. Yo siempre estoy acá con mis amigos también y, ¡eh! Yo después me aceleré y lo agarro y... Pero, pues, obviamente, ¿no? Un truco bonito. Este, pues, tengo aquí una baraja de cartas y, pues, ya sabes, la dinámica, ¿no? Clásica de que agarras una carta... Sí, sí, sí. Déjame quitar esto nada más. Ajá. Vamos a hacer un sprint, así. La carta que tú quieras, señor, la radio, cálala con el dedo. Muy bien. Ahí déjala. No pasa nada. Bien. Fíjate, ¿eh? Vamos a agarrar... Tengo aquí una cajita, la vamos a poner aquí para que no se pueda ver la carta, ¿sale? La voy a enseñar a la cámara para que la vean. Yo no quiero ver nada. ¿Se puede ver ahí? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Listo, la tienes? Sí. ¿Te enseño? Ya la tenemos. ¿Sola? Sí, la tienes. Sí, la tienes. Muy bien. Esto se llama avalancha, ¿ok? Va a ser parte de donde quieras, señor, la radio. Lo que quiero... Sí, pones la baraja donde quieras. Muy bien. Pon la carta. Y cierra. Muy bien. Ahora, ahí está, ¿no? Más o menos voy a hacer un corte más para que quede más o menos por el medio. Ahora, aquí todo es normal, te digo, pero ahora vamos a desaparecerlo frente a ti, ¿no? Tú sabes la carta que te tocó. Sí. ¿Sabes cuál es la carta seleccionada? Sí. Pero yo dije que iba a ser una avalancha. O sea, ¿qué es lo que normalmente es una avalancha? Eh, pues... Derrumba, ¿no? Y es mucha, y es de mucha nieve. Correcto, correcto, correcto. Entonces, lo que tú no sabes con todo esto es que la avalancha pasó con todas las cartas. ¿Sabes cuál era tu carta? ¿Ya lo puedo decir? Sí. Dos de corazón. Chica la avalancha. ¡Ah! ¡Caral! ¡Qué barro! ¡Uy! Es una locura, ¿eh? ¿Dónde quedó la carta? Disapareció ahora. ¡No! Cuando llegues a tu casa, revisaba la almohada, le tomas fotos y las fotos. Te pasas a tu historia, por favor. ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Bagazo, eh! ¿Cerramos? ¡Bagazo! ¡Pásenla bien! ¡Fíjense mucho! ¡Me sorprendió, eh! ¡Me sorprendió, eh! ¡Qué barro! ¡Bagüe! ¡Bagüe! ¡Síganlo en redes sociales! ¡Gracias!